De a poquito va queriendo, ¿no? Así es, Marce. Cambiamos de tema, vamos a una noticia interesante. Se trata en este caso del lanzamiento de la primera incubadora de empresas comerciales aquí en Córdoba. Bien, bien. Así que para hablar sobre este tema... Y que nos cuente de qué se trata. Exacto, que nos comente. Ya estamos en contacto con Vanessa Ruiz, quien es la gerenta general, lo vamos a decir completo, A ver, ¿cómo es? del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba. Vanessa, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Marcelo, Sofía, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, por supuesto, un saludo grande a todos los televidentes. Muy bien. Bueno, contanos, Vanessa, un poquito de qué se trata esta incubadora de empresas comerciales. A ver. Bueno, es así desde el 2016 que la propia entidad tiene, y aprobada por el Ministerio de Producción de la Nación, nuestra propia incubadora. Bueno, verdaderamente es una alegría para nosotros y es un orgullo poder contar con estas herramientas. Y sobre todo, con algo tan importante como es poder acompañar los emprendimientos comerciales. Generalmente, cuando asociamos la palabra incubadora, lo asociamos al área de tecnología. Sí. Porque, bueno, es lo que muchas veces uno asocia que acompaña en la incubación. Bueno, en este momento lo hacemos a través de los emprendimientos comerciales y le hemos lanzado junto con el Ministerio de Industria y Comercio de la provincia de Córdoba. Y esto le da un carácter de que podemos llegar a todo el ámbito provincial. Bueno, un desafío que queríamos realizar. Y bueno, el Ministerio, junto con el Ministro Eduardo Castelo, bueno, nos acompañan en este nuevo desafío. Bueno, en el día de ayer se hizo el lanzamiento formal de ella. Ah, mira, bueno, importante, ¿no? Trabajando con el Estado. Es así. Muchas veces en estas articulaciones es necesario para poder tener una capilaridad suficiente y poder llegar. Hoy por hoy hay una realidad. La tecnología nos va a acercar. Nos acerca, ciertamente. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Bueno, de esta misma forma, porque va a ser virtual la capacitación, queremos llegar a los lugares más lejanos que no hemos estado podiendo llegar. Porque todo ha sido físicamente, bueno, obviamente, junto con el Ministerio nos va a dar la posibilidad de, junto con nuestros profesionales y nuestros equipos de profesionales, para que los comercios, aquellos que fabrican, que elaboran, que todo esté en el proceso, ya sea de fabricación, de elaboración y, por supuesto, de comercialización, bueno, aprender nuevas herramientas, porque si hay algo que sabemos que hace falta es seguirse profesionalizando. Tal cual, tal cual. Bueno, una buena iniciativa del gobierno, justamente, con la parte privada y que sí quieren seguir agrandando, fue este ofertón, ¿no?, que hubo hace poco tiempo. Es así, si hay algo, si bien estamos en un contexto muy difícil de pandemia, bueno, por supuesto que hay que ver lo que está sucediendo y en este ofertón donde se podían inscribir distintas empresas, distintos comercios, hoy por hoy hay, el cliente ha ganado participación en el mercado virtual. Entonces, muchas veces, el comerciante es el que queda relegado y va detrás del cliente. Bueno, este ofertón sirvió para visibilizar eso, que el comerciante tiene que ir en búsqueda de este cliente, no tan solo del cliente físico, sino del cliente virtual. Claro. Se ha acostumbrado, la pandemia aceleró este proceso de selección de compras virtuales y, bueno, por supuesto, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir acompañando a este comerciante, que si bien estamos en un contexto de caída de ventas, bueno, hoy la virtualidad ofrece las nuevas herramientas, el nuevo carrito de compras, hoy por hoy está en lo virtual. Lo visibilizó este ofertón y, bueno, también tenemos que seguir. Esto no se va a diluir, por más que la pandemia desaparezca. Estos hábitos ya quedaron en concreto. Aquel que antes tenía miedo de comprar por internet, cuando descubre que no es tal el miedo, bueno, se hace un cliente y el comerciante y aquellos que van elaborando productos tienen que ir detrás de esta tendencia mundial. Bien, la verdad que está buenísimo. Y qué bueno que se puede incluir a los comercios minoristas, también que se pueda, a la gente que está haciendo sus propios emprendimientos, porque, verdaderamente, esos comercios siempre quedan afuera, ¿no?, de, por ejemplo, los Black Friday y todo eso, el Hot Sale y todo eso que se hace, es solamente para grandes empresas. Y qué bueno que se empiece a sumar también a los chicos y darles herramientas, como decíamos, Vanessa, recién, de poder capacitar a cada uno y que pueda expandir su comercio a cada uno, ¿no? Sí, es cierto. Hoy por hoy, muchas veces, el comercio minorista quedaba excluido de estas participaciones y de estas etapas de incubación. Hemos podido demostrar, a través, bueno, que hemos sido seleccionados, de que todo el área del comercio debe ser tomado en cuenta y debe ser acompañado con su profesionalización. Esta incubadora de la que pertenece a la entidad es única en Sudamérica al acompañar los emprendimientos comerciales. Entonces, bueno, invitamos a todos los que se encuentren, a todos aquellos que desean seguirse capacitando, seguir aprendiendo, a que se postulen, están los links de adherencia, tanto del Ministerio de Industria y Comercio, ya próximamente los lanzamos en nuestras redes, para que, bueno, tengan animosidad. Si bien el contexto es muy difícil y lo entendemos, bueno, no hay que quedarse con los brazos cruzados y hay que seguirse reconvirtiendo, porque, bueno, en esto, el comercio minorista ha sabido adaptarse a todos estos procesos. Aprendimos a usar protocolos, aprendimos a seguirnos cuidando, nos estamos vacunando y durante todo este proceso, muchos tuvieron que reinventarse. Bueno, qué mejor que seguir aprendiendo herramientas para aplicarnos en nuestro comercio, porque, bueno, verdaderamente se sigue atravesando un proceso difícil todavía. Te hago una consulta, Vanessa, con respecto a esto que está implementando este programa que va a implementar el Gobierno Nacional, de los precios, que es para los negocios minoristas justamente, de los precios en los paquetes, que se viene impreso. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay una llegada demasiado lenta a lo que significa el comercio de barro. Hoy por hoy, si bien es un programa donde se nos ha invitado y se puede participar, prácticamente no hay mercadería disponible, sabemos que hay demoras en cuanto a lo que es el packaging, la impresión, recordemos, son 70 productos, distintos productos que vienen, con el precio preimpreso y va a ser por unos meses con el precio congelado, tanto en la línea de lácteos como en productos secos. Lamentablemente, hay una cierta demora para que llegue al interior. Y, bueno, lamentablemente, este programa y el otro que se está funcionando en precios cuidados, bueno, verdaderamente no contienen el incremento constante de precios que venimos observando, siempre cercano al 3, 3,5% por mes. Bueno, lamentablemente, los alimentos aumentaron un 55% el último año. Bueno, acá vemos cuál es el impacto definitivo que tienen los bolsillos de las familias. Tal cual, tal cual. Vanessa, y volviendo a esto de la incubadora de empresas, ¿cómo pueden hacer para sumarse, para participar, para buscar más información los interesados? Bueno, nosotros ya en próximas horas vamos a subir link de inscripción tanto en las redes del Centro de Almaceneros, Almaceneros CBA, en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero también ya está disponible en lo que es la página oficial del Ministerio de Industria y Comercio para que también puedan inscribirse. Recordemos, hoy por hoy el lugar físico no va a ser un limitante porque vamos a dar la próxima corte va a ser virtual, o sea, estuvimos haciendo otras experiencias virtuales con muy buena resolución, no, todos los rubros, todos aquellos que elaboren, que fabrican, que comercializan, están todos invitados porque verdaderamente la riqueza de esto es no sentirse solos y sobre todo con ganas de aprender porque bueno, creo que nunca uno tiene que agotar este interés de seguir aprendiendo y de seguir buscando herramientas en este contexto difícil más que nunca. La verdad que muy bien, muy interesante, más que interesante. Muy necesario. Bueno, Vanes, agradecidos por tu tiempo como siempre y qué bien que explica todo, un placer escucharte. Sí, un placer, Vanes, gracias. Gracias a ustedes por convocarnos siempre a la imposición. Un placer, lo mismo decimos. Ahí está. La verdad que es maravilloso esto de las incubadoras de presa para incentivar, para ayudar a aquellos pequeños comerciantes. Tal cual, tal cual, tal cual, que son los que más sufren. Y los que mueven en el mercado también. Tal cual. Los que generan trabajo. Y es el comercio de proximidad que siempre tenemos, que necesitamos donde vamos a comprar todos y que necesitamos mejores precios también. Totalmente. Por el bien de todos. Totalmente. Y lo importante que lo hayan hecho junto con el Estado, en este caso provincial. Sí, sí, sí.